Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Íjar, La Puebla de Íjar, Sanper de Calanda, sed bienvenidos a Urrea de Gaén. Vestid vuestras túnicas, negras, moradas o azules. Colgaros bombos y tambores. Agarrad fuerte mazas y palillos. Y tocad fuerte, sin cesar. Pues bueno, después del día de ayer, que fue la verdad que una maravilla, estamos contentísimos en Urrea por cómo transcurrió todo. El acto fue yo creo que maravilloso. La noche fue una pasada, mucha gente, muy buen ambiente, disfrutamos del tambor y el bombo. Y bueno, pues hoy rematamos las jornadas con casi lo más esperado, que es ver a nuestras cuadrillas de tambores y bombos lucirse en el escenario. Y bueno, ya veis cómo está toda la esplanada que hemos preparado aquí. Está a tope, el tiempo no puede ser mejor. Así que bueno, la valoración la verdad es que no puede ser más buena. ¡Gracias! 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 La verdad que es un orgullo del pueblo, siempre ha sido así en Urrea, siempre la gente ha respondido de forma extraordinaria a todos los eventos que se han convocado y especialmente a la Ruta del Tambor. ¡Gracias! 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 Hombre pues lo primero mantener esa tradición y sobre todo por la exaltación siempre es esa competencia, ¿no? pura y digna de esa rivalidad entre los pueblos que en este caso no deja de ser un motivo y una ilusión el mantener esos toques que tiene cada municipio típicos y aquí hoy el trabajo de estos días de ensayo lo demostrarán pero bueno, todo venga por la fraternidad y la amistad. ¡Gracias! 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 Lo primero por, como hemos dicho antes, por traición y luego, como no, pues hay ese encuentro de personas, las de familiares y amigos, porque al fin y al cabo es una amistad y una hospitalidad que hacemos todos los pueblos con esa tradición que es muy diferente al resto de otro tipo de fiestas, fuera de, en este caso, de nuestras comarcas. Y bueno, yo creo que la gente tiene que venir a visitarlas y sobre todo hacer el esfuerzo, la gente de la tierra, por mantener esta tradición, como bien te digo, y sobre todo esta fraternidad y hermandad que tenemos entre los pueblos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es el acto tradicional, de verdad, de todas las jornadas. Recuerdo que cuando yo empecé a venir a las jornadas, hace muchísimos años, las primeras veces que participaba, simplemente era la saltación del domingo y luego una merienda de hermandad, ¿no? Digamos que este es el acto de verdad más auténtico de las jornadas. Posteriormente hemos ido añadiendo más cosas, ya el pregó, las retransmisiones, pues la simulación de romper la hora, etcétera, etcétera. Pero digamos que este es de verdad lo genuino de las jornadas, en la cual participan una cuadrilla de cada municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!